Yo le agradezco mucho a la gente de aquí, porque en realidad sí es también lo que mi hijo está trabajando. Y a todos les doy las gracias a todo el pueblo de Cuernavá. ¿Han visto las chingaderas que estos diputados han hecho? No hay que permitirlos. Somos más los ciudadanos. Estos cabrones no se van a detener. El año que viene va a estar más difícil. No hay que confiarnos. El año que viene va a estar más cabrón. ¿Por qué les hace tanto daño que un presidente municipal, un ciudadano honesto, que no entro al juego de ellos, que nunca les voy a fallar, que nunca les voy a robar ningún pinche peso como lo hacen estos cabrones? Creo que en lugar de debilitar a Cuauhtémoc Blanco lo están fortaleciendo. Y en lugar de fortalecerse ellos, se están debilitando. Y si alguna aspiración tenía algún personaje cercano al actual gobierno del Estado, pues a lo mejor sus aspiraciones se están debilitando. Yo llamaría a Graco a que fuera sensato, reflexionara, pensara lo que está haciendo y lo que está dejando de hacer, que no atice conflictos, que sea sensato, sea sereno, que no se ofusque, que no pretenda imponer a nadie en el 18, que no se guíe por sus intereses económicos o familiares. Ustedes aquí, están por su voluntad. Ustedes me pusieron y ustedes me quitan. Ustedes me pusieron y ustedes me quitan.